Bueno, doctor Jaime del Castillo, buenos días, lo vemos sonriente, feliz de la vida Una lástima que tengamos que empezar su participación con estos problemas Pero es que son los que vive la gente, ¿no? Es decir, cómo engañan, cómo su CTS, su AFP, ¿no? Se saquen de él, para ellos emborricarse los 3.000, como digo Traen el pollo a la brasa con las papitas Y al pueblo le dan las papitas fritas y ellos se comen todo el pollo Porque se dieron los 3.000 soles Y sin embargo al pueblo, ah, puedes sacar, pero solamente hasta tal cantidad Porque tienes que dejar, es decir Ese negocio de las AFP y de las CTS Era para justificar ellos los 3.000 Y vamos al sinvergüenza, ¿no? del marino Montoya Montoya tiene dos sueldos Él gana como militar retirado Y gana como congresista Y esa ley se dio hace pocos años Porque antes no se podía cobrar dos sueldos del Estado Pero sin embargo él gana dos sueldos Y todavía se emborfica los 3.383 soles Sí, ha sacado una norma, don Salvador Hace unas semanas atrás Sacaron una norma para que sea perfectamente legal Que ellos cobren por las Fuerzas Armadas Su pensión y además su sueldazo de congresista, ¿no? O sea, las leyes con nombre propio Y hablando de sinvergüenza, doctor, don Salvador Otoya Diario 1 ha sacado la publicidad O la noticia Ministro cabeceador, entre comillas Titular del desarrollo agrario Ángel Manero debe 215.000 dólares A agricultores de San Lorenzo, en Piura Resulta que este ministro Había sido titular de una empresa Copeagro Y había comprado mangos Y había repartido cheques sin fondo, don Salvador Les está debiendo 200.000 dólares Y no quiere pagar Y lo han designado ahora Ministro de Agricultura Qué lindo, ¿no? Todos los ministros de Dina, Buluart Ministro de Desarrollo Agrario y Riego Sí, caballero No es ministro de Agricultura, ¿no? Exactamente Le han cambiado el nombre por las curas Todo el mundo sabía lo que es la agricultura Lógico Y se entiende que es para desarrollar el agro Y la agricultura necesita agua Pero le cambia el nombre para el EFI Bueno Pero La situación La verdad Si la inflación va bajando Eso lo habíamos dicho Iba a rebotar ¿Por qué? Porque estábamos cayendo tanto Que iba a tener un rebote Y se dio Pero lamentablemente a nivel mundial Hemos bajado Y estamos en riesgo De caer en... Por lo pronto La gente No quiere invertir aquí en el Perú Por la situación que tenemos Obviamente, ¿no? Sí, obviamente Los informes de la Standard & Poor's Y a las calificadoras de riesgo Le indican pues A las grandes empresas Si tú vas a invertir ahí Yo no te voy a cubrir riesgo Una cosa sencilla, ¿no? Es una cosa sencilla Si vas a invertir en el Perú Invierte por tu cuenta, hermanito Yo no te voy a cubrir ningún riesgo Así que ni te acerques por el Perú Porque ahí hay puro cogotero Hay puro este... Maldito Cris En materia económica Se acabó la valla Ese es el punto Ese es el punto, señor Entonces, este... Ni siquiera tenemos un swap con China Como lo tiene Argentina Fíjense cómo se ha arrodillado Argentina Don Salvador por el swap ¿Qué cosa es el swap? El swap es una caja De 6.500 millones de dólares Que en yuanes le da China a Argentina Y Argentina le da a China Y sobre esos 6.500 millones Se endeudan y comercian Ese es el swap Por eso es que mi ley Ha ido a besarle los pies A Xi Jinping Presidente de China Presidente del Partido Comunista Chino ¿Por qué? Porque China dijo Yo me voy Pues si no te gusta Me estás insultando Me estás ofendiendo Me voy El segundo socio comercial de Argentina Don Salvador Otoya Es China El primer es Brasil O sea, Argentina vende más a Brasil Y el segundo socio es China China Ni siquiera Estados Unidos Entonces, en el caso de Perú ¿Qué swap tenemos con China? ¿Qué swap tenemos con Estados Unidos? Nada Estamos en la misma vía pública ¿Por qué? Por estos gobernantes Que solamente se dedican A meter la uña Y a meter la uña Fíjense en las noticias de ellos Don Salvador Le da 100 millones de soles De ir a voluarte a Guifreos Corima Y Guifreos Corima Ni siquiera tenía el convenio Con YPD Para hacer las obras En el estadio O sea, no lo puede tocar Ni siquiera lo puede oler Al estadio O sea, ¿para qué recibió Los 100 millones? Y los intereses De esos 100 millones Don Salvador ¿Quién se los está gastando? Entonces, el ministro de Economía Y las autoridades pertinentes Ya tienen que ser procesadas Porque no puede dar dinero Si no hay una obra ya Eso está en las normas establecido Es otro tema Don Salvador Ingresaron los Rolex El tonto Disculpen la palabra Pero el tonto abogado Abanto Fue a decir Que los relojes No eran de Oscar Lima Sino de su hijo Ahora resulta Que el hijo Ingresó los relojes Por contrabando Y el sobrino Edina Boluarte también O sea, van a procesar al hijo Y van a procesar al sobrino Edina Boluarte Y a Edina Boluarte también Por contrabando Pero le llama la atención A eso a usted, doctor Si todos están Todos son de la misma calaña Todos Aquí no hay uno que se salve Sí, pues Pero hay que precisarle las cositas Hay que darle las cucharaditas Del jarabe Uno por uno A ver, hijita El avioncito Abre la boquita ¡Tac! Así es Esa es nuestra labor periodística ¿No? Entonces, don Salvador Otroya Me parece Que el Congreso de la República Ya ha llegado A su punto De remate No hay ya legitimidad Con este Congreso de la República Y que saque las normas Que quiera, don Salvador El pueblo no las va a acatar Va a exigir un mandato claro Para que cuando venga El nuevo parlamento Se tengan que derogar esas normas Porque ya el pueblo Ha perdido total credibilidad En este parlamento Y en sus instituciones Como el Poder Ejecutivo, por ejemplo Como el Tribunal Constitucional Como la Defensoría del Pueblo La situación de la señora Patricia Benavilla Se agrava más Sin embargo Parece que todos están amarrados Sí, porque con esto Del fiscal Guamán Que dice que por orden De Patricia Benavides Le entregó a Jaime Villanueva Jaime Javier Villanueva Barreto, creo que es ¿No? Entonces, la señora La verdad que la situación De la señora Patricia Linares Bien comprometida Bien comprometida Y la fotazo que han sacado ayer Don Salvador Otroya Donde está la esposa Del abogado Corrupto Miguel Castillo Alba La YEP Y está El capitán de la policía Que está detenido aún Y además Ahí está Patricia Benavides Y está Jaime Villanueva Sí se reunieron Con la fiscal de la nación Para negociar Las conversaciones De Benavides Con Antonio Camayo Que ella no quiere Que se difundan Que dicen que no hay contenido Pero ahí está la fotografía Sí se reunieron Sí negociaron Don Salvador Otroya Entonces, ¿Ahora qué ha hecho la mafia? Amarrado a la Junta Nacional de Justicia Con el compañero Tom Berry Que ha pedido licencia Con María Zavala Valladares ¿No es cierto? Y sacando a los dos titulares Como es Aldo Vázquez Y la señora Inetello ¿Para qué? Para que llegue el 6 de junio Y no se despida No se expulse No se expectore La fiscalía de la nación A Patricia Benavides Pero hay otra salida Don Salvador La Junta de Fiscales Supremos La Junta de Fiscales Supremos Va a tener que decidir Que esta señora No puede asumir La fiscalía de la nación Y puede ser Ahora sí Como titular Puede ser Villena O puede ser Pablo Sánchez Y si Zoraida Ábalos Logra ingresar Porque está por resolverse En la Corte Suprema La apelación Pues ni hablar La situación Se redondea Y como vuelvo a repetir En mil años Va a ser fiscal de la nación Nuevamente Patricia Benavides Don Salvador Pero todo este problema Lo ha originado Bueno En realidad Quien debió solucionarlo Fue el Tribunal Constitucional Y resulta que lo enreda más todavía ¿No? El Tribunal Constitucional Con una medida cautelar Deja sin efecto Una medida cautelar Cuando ellos no deberían Meterte en eso Y todavía diciendo Es la que resolverás Es la Corte Suprema Pero lo que querían es Que Patricia Benavides Gane tiempo Y el 6 de junio O sea dentro de un mes Vuelva a ser fiscal de la nación Para eso está El Tribunal Constitucional ¿No? Eso es lo que ha buscado El Tribunal Constitucional Exactamente Y lo que ha hecho La Fiscalía de la nación Es avanzar en el proceso La prensa también está colaborando En este aspecto Y le están aplicando La tenaza Contra Patricia Benavides Porque esto Si se va a poner feo Ahora dicen Las noticias Que los miembros De la Sala Constitucional Que están viendo El tema De Zoraida Ábalos No lo quieren Afrontar ¿Por qué? Porque ellos También son provisionales Don Salvador Y como son provisionales Y están en la mira Entonces dice Si yo apruebo Lo de la Fiscalía de la nación La Junta Nacional de Justicia No nos va a sacar Del cargo Porque simple y llanamente Favorecimos a Patricia Benavides Entonces Hay una cacería De brujas ahí Terrible ¿No? El señor de la ASA Se ha lanzado En contra del Tribunal Constitucional Ha llamado alumnos De la Facultad de Derecho Ha llamado expertos Y ha dicho Que esa resolución Del Tribunal Constitucional Es cualquier cosa Es un atentado Contra el Estado de Derecho Y Aguinaga salió Y decir Ah el señor de la ASA Se cree el rey del mambo Porque no lo premian Porque no le condecoran Él se cree el rey del mambo Que critica El Tribunal Constitucional Entonces El sueño dorado Del fujimurismo Don Salvador Como usted lo sabe Muy bien El sueño dorado Del fujimurismo Era tener un Tribunal Constitucional A la medida Recuerde usted Lo que le hicieron A los anteriores Tribunales Constitucionales Este fujimurismo Corrupto y mafioso Don Salvador Otoya A Agelia Reboreo Marzano de Muz A Rafael Rey Terry Exacto A Roca A Manuel Antonio Aguirre Roca Así es señor Así es señor Recuerde usted Que el descapazado Se murió del corazón El viejito Aguirre Roca Recuerde usted Le dio un ataque Los destituyeron Y tuvieron que ir A la Corte Interamericana De Derechos Humanos Para hacer repuesto O sea Siempre ha querido El fujimurismo Tomar el Tribunal Constitucional Para someter al Poder Judicial Y para someter al Ministerio Público Ahora lo tiene Lo tiene con el compañero Pancho Morales Sarabia Que era el que le cargaba la maleta Al compañero Carlos Mesía Que después se metió El partido Naranja Fujimorista Está clarísimo Don Salvador En realidad El problema Todo esto En el exterior Lo ven pues Al Perú Como un leproso Con el cual no hay que juntarse Y donde no hay que invertir Y lo que necesitamos nosotros Con todos los recursos Que tiene el Perú Y ahora con lo que se viene El Muelle de Chancay ¿No? La verdad que Lamentablemente Y lo que es peor Doctor Tres mujeres son Las que ocasionan esto ¿No? Patricia Benavides Dina Boluarte Y la señora Inés Tello de Ñeco En las tres ¿No? Porque no No vamos a Tampoco a Sacarle las castañas del fuego A la señora Inés Tello de Ñeco Porque Hemos visto gente Por ejemplo Prejolito Vio que Al país Lo iba a llevar A una A una competencia Innecesaria Y declinó Para que Alan García Sea presidente En primera vuelta Pero la señora Inés Tello de Ñeco Viendo lo que se venía Porque Nadie puede discutir Sus cualidades De jurista La verdad que Propició esto Y Patricia Benavides Y Dina Boluarte Bueno Lamentablemente Tres mujeres ¿No? Han hecho Hacen Noticias Frente a dos Como la señora Ana Estrada Y como la señora María Benito Que han enfrentado La muerte Con dignidad ¿No? Sí pues Sí Y no solamente Patricia Benavides Marena Mendoza La fiscal Marena Mendoza Le prestaba El teléfono A Patricia Benavides Ahí está la noticia Patricia Benavides Usaba el teléfono De la fiscal Marena Mendoza Dame tu teléfono Marena Toma Toma Fiscal Fiscal de la Nación Y agarraba Y agarraba el teléfono Y decía Lo que tenía que decir A sus esbirros ¿No? Mendoza pasó De ser De la Pasó a ser La titular De los equipos especiales Lava Jato Y Eficop Durante el periodo Previo A la salida De Benavides Del cargo A ser el medio Por el que La fiscal Suprema Se comunicaba Tras la captura De Jaime Villanueva Marena Mendoza Es más grave Su situación De esta fiscal Porque ya Habiendo sido Destituida Patricia Benavides Marena Mendoza Le prestaba Su teléfono Para que coordine ¿No es cierto? Con parte De la organización Criminal De Bane O de la fiscal Patricia Benavides Entonces Hay mujeres Que también están Trabajando Me parece Día a día En lo bueno Que tiene el país ¿No? En el congreso También no todas Las mujeres Que están ahí Son corruptas Y están a favor Del sistema Hay mujeres Que están trabajando Ahí como Sigrid Bazán La otra muchacha Ruth Luque Y otras tantas Claro Están trabajando Por el país No todas Pero por lo menos Dina Boloarte Está encabezando Con Patricia Benavides El ranking De las más infames Don Salvador Otoyo Una lástima Porque El Perú Otra Otro quinquenio Perdido Otro quinquenio Perdido Ese es el problema Ese es el problema Y es lo que nos duele ¿No? Otro quinquenio Perdido ¿No? Entonces Por Dios ¿Qué le parece Lo del fiscal Huamán Su situación Es bien Comprometida Don Salvador Pero más compromete A Patricia Benavides Claro Pero yo no sé Por qué no lo destituyen ¿No? Con lo que ha declarado No sé qué cosa Hace ese señor Como fiscal Ahí ¿No? Ya deberían Aplicarle La suspensión ¿No? Es un personaje Que se ha prestado A la destrucción Del ministerio público A la comisión De delitos Parte de una Organización criminal Y sigue ahí Este señor Este Eh Despachando Richard Rojas También El que conversó En su casa Con la congresista Magaly Ruiz De Alianza para el Progreso ¿Qué cosas hay Ahí en la fiscalía? Magaly Ruiz Ahí se ha comprobado Don Salvador Todas las pellejerías De esta De esta señora Conjuntamente Con la gentuza De APP ¿No? Con ese burro Con plata De Que hace tanto daño Al país Como Acuña Peralta Oiga usted Y Como Como el ministerio público Está amarrado ¿No? Porque Lo vemos que pelea El fiscal de la nación Está denunciando A un congresista Está denunciando Al otro Pero los demás Don Salvador ¿Dónde están Los fiscales superiores De las regiones Que estén denunciando A los corruptos De cada región Por ejemplo En Ayacucho mismo ¿Qué está pasando? Fíjese Cómo está amarrado El ministerio público Con gentuza Que no está trabajando En tumbes La cantidad De rateros Que han llegado Al gobierno regional Y a la alcaldía Claro Pero este Este es el momento En que los fiscales Superiores En las regiones Deben Sacar Todo 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 el barro Que de una vez Como cuando viene La La repunta De agua Que trae Perros muertos Basura Hasta que en algún momento Pasa ya Agua limpia Esto es lo que Deberían aprovechar Que de una vez Salga toda la inmundicia Todo el barro Toda la miasma Todo el water Exactamente Que lamentablemente Han propiciado esto Exactamente Bueno Una lástima ¿Y qué le parece Lo del señor Astudillo Que se opone A que salgan Los miembros De la fuerza armada A auxiliar A la policía Y dice Que hay que Repotenciar Hay que darle Más dinero Hay que Prepararlos A la policía Como si la delincuencia Puede Esperar Un momentito De un día Para otro De un día Para otro No Esta es una Política Que utilizaba Alan García Pérez Y el sistema El modelo Fujimorista Trabaja con la delincuencia Porque la delincuencia Permite Que la gente No salga a las calles Y que no piense Y que no proteste Es un terrorismo urbano Por eso es que Se resisten A declarar Terrorismo urbano Toda esta Inseguridad ciudadana Recuerde usted La delincuencia Con Alan García Pérez Recuerde usted La delincuencia Con todos estos Gobiernos neoliberales Es parte De una política De Estado Por eso es que Ahora sale El representante De la defensa nacional A decir No, no, no quiero Pues No se me da la gana Y me dice El pueblo debe estar Entretenido En lo que lo asaltan En lo que Le arrebatan En lo que le roban En los crímenes En los feminicidios El pueblo tiene que estar Entretenido en eso Para que ellos Limpiamente Exactamente Es una política De Estado Neoliberal Es una política De Estado Fujimorista Fíjese lo que ha dicho El ministro del interior Que los detenidos Por criminalidad Debemos enviarlos A Estados Unidos Fíjese la estupidez La salvajada De opinión Del ministro del interior William Ortiz Creo que es ¿No? William Ortiz Que los detenidos Todos los detenidos Por criminalidad En el Perú Deben ser enviados A Estados Unidos O sea No sirve La policía nacional No sirve El INPE No sirve El poder judicial No sirve El ministerio público Todo aquí En el Perú Es una basura Una porquería Es de papel Y Captúrenlos Y envíenlos A Estados Unidos Fíjese Este señor Ha llegado A ser Jefe Del alto Mando De nuestra policía Nacional Ha llegado Al grado de general Este Sin cerebro Este A neuronal Don Salvador Es aceptable Esa opinión Pero en base A que Esto En la segunda guerra mundial Se detenían A los japoneses O los de Ascendencia japonesa Y los mandaban Para que los tengan Allá en Guantánamo Creo Pero ahora Con que Con que Pretexto Porque el delincuente Tiene que ser Sancionado Como pasó Con la señora Lori Berenson Que se le Se le sentenció Acá Luego Se le Dio Para que Cumpla En Estados Unidos Su pena Pero Ahora Con estos Del tren de Aragua Mandarlos a Estados Unidos Con que pretexto Doctor Acá está la noticia Don Salvador Otolla Infobae Ministro del interior Plantea enviar A Estados Unidos A delincuentes Que incurran En terrorismo urbano Por si acaso Ahí está Bueno Ya lo mencionan Como terrorismo urbano Exacto Walter Oteza Afirma que se está Conversando Con las autoridades Norteamérica Se está Conversando Para concretar La propuesta Ahí si reciben A los terroristas Dijo el ministro Del interior Deslizó la posibilidad De que el estado Perón Envía A besados Delincuentes De Estados Unidos Para que sean Juzgados Bajo las leyes De la nación Norteamericana Fíjese Bueno Habrá gente Está conversando Don Salvador ¿Con quién está Conversando? Con la CIA O la CIA Le ha dado el dato ¿Quién le ha autorizado A conversar? Se supone que el jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional Es Dina Boluarte ¿Quién lo autorizó A él para conversar Con las autoridades A nombre del gobierno Don Salvador? Bueno ¿Saben que Dina Boluarte Pues ni pone Ni en Culeca La mañana Está buena la frase Claro Así dicen Allá en En el norte Ni pone Ni en Culeca Exactamente Se llaman Gallina Culeca Exactamente Pero Hay Como digo Hay gallinas Que no ponen Ni siquiera Abrían los huevos Por eso le dicen Ni ponen Ni en Culeca Fíjese Lo que agregó El ministro del interior Estamos trabajando En la parte Tratando de cubrir El déficit De policías Hemos logrado Firmar el decreto Supremo Que autorice El egreso Extraordinario De más de 5.000 policías Y 500 cadetes Que van a salir Concursos de inteligencia Ya acreditados Tenemos que reforzar La inteligencia Tenemos que crear Bases de inteligencia En el norte Y en el sur Válgame Dios Recién Recién O sea Nunca hubo Recién Que vergüenza Propuesta absurda Ningún país Va a aceptar juzgar A alguien Que comete crímenes En otro país Salvo que sea Un con nacional O alguien Que a su vez Los haya cometido En el suyo Una declaración De este tipo De más Puede crear Un impasse Necesario Declaró Don Salvador Otoya El constitucionalista Eber Joel Campos Y estoy totalmente De acuerdo con él Calificó la idea Como absurda Y advirtió Que la declaración Del ministro De Ortiz Podría generar Un impasse Innecesario Con el gobierno Los americanos Si los delitos Son cometidos En el Perú Como vamos A renunciar Don Salvador A nuestra jurisdicción Penal Y Estados Unidos Va a decir ¿Por qué me lo traes A mi? Si ha delinquido En la victoria ¿Qué tengo que hacer Yo con eso? Fíjese la estupidez De ministro Que tenemos ¿No? No, pero Pero no No hay uno Que salve Un ministro El ministro de salud Un incapaz La ministra La ministra de cultura La señora Lely Urquiaga Creo que es Con lo de Machu Picchu Ahora resulta Que los boletos Ya se pueden comprar Una maravilla El ministro de defensa Hablando Astudillo Astudillo No pueden salir Las fuerzas armadas No pueden salir Hay que prepararla ¿Está? Hay que enseñarle Es agarrar el revólver ¿Qué cosas es esto? Un rifle Y cómo disparar ¿Ya? Así se dispara Pum, pum, pum ¿Ya aprendiste? Ya hay que capacitarlo Don Salvador ¿Ya? Ahí está la respuesta Don José Peralta De por qué Ese ministro del interior Estaba escondido Pues Porque es un imbécil Pues Es un imbécil Un aneuronal Avergüenza A los peruanos Tener este tipo de ministros De un ministro de defensa Estúpido Que dice Que hay que capacitar A las fuerzas armadas En cómo usar Una pistola Cómo usar un rifle Qué imbéciles tenemos Don Salvador Qué decepción Por Dios Qué pena Y lo peor Franelero ¿No? Porque no Al que dice algo Por ejemplo Arista De economía Que digo que era un gobierno débil Han salido a decir No Que es un gobierno fuerte El ministro No es débil No es débil Ya tomó su lechecita Ya tomó su medicina Ahora ya es fuerte y sano No Fíjese lo que ha dicho Otro 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 Son 50 mil Por lo fuerte Sí Ahí está lo fuerte Por Dios No se escapa un ministro Gracias Keiko Fujimori Gracias Keiko Gracias Mira me persigno Porque tú eres La salvación Keiko Fujimori Qué lindo modelo el tuyo Precioso modelo el tuyo Excelente ¿Para qué necesitamos terroristas? ¿Y para qué necesitamos comunistas Con estos imbéciles Que tenemos ahí Don Salvador? Ya es una broma Gracias Gracias Don Salvador Muy bien Doctor Jaime del Castillo Oscar Amillo ¿Qué le parece Lo de Cortito Porque nos gana Lo de Renan Espinosa Un delincuente Un delincuente Don Salvador Yo no puedo aceptar Que a un policía A un miembro De la policía nacional Lo acogoten ¿Qué es esto? Entre mujeres Venga la banda Las cholas bravas Abran la puerta Lo acogoten Lo agarran a golpes Y lo saquen A este delincuente ¿Qué espera El Ministerio Público De tomar preso Ese delincuente Don Salvador Si ahí están Las pruebas De la flagrancia Y la vez pasada Una señora Porque ¡Por Dios! ¿Qué es esto? Estaba mal Le metieron Seis años Seis años A la pobre mujer Solo porque lo cacheteó Claro Que está mal Que está mal Pero El caso de este delincuente Renan Espinosa Es gravísimo Porque es organización criminal Él y sus cholas bravas No pues Gracias Gracias Buen día Caballero Gracias por escucharnos A ver eso 9 1